Música Actualmente en el municipio de la Unión se está trabajando en la elaboración del plan educativo municipal. Los planes educativos municipales son una obligación que tiene cada uno de los municipios, que paga la redundancia, de generar las estrategias que permitan visionar cómo va a ser la educación a un corto, mediano o largo plazo. El municipio de la Unión consideró que un término de 10 años era el adecuado para formular su plan. Entonces el plan que estamos ejecutando en este momento y estamos elaborando tiene como visión tener como fecha el límite del 2020. Misión El municipio de la Unión Antioquia, a través de SUPEN, contribuye a la formación integral de la comunidad en general, propiciando espacios en la construcción de currículos pertinentes y participativos, por medio de procesos transformadores e innovadores frente a los retos locales, departamentales, nacionales e internacionales, siendo congruentes con los principios administrativos de la función pública, en procura de un constante fortalecimiento institucional para posicionarlo como municipio modelo en la calidad del servicio educativo. Visión En el año 2020, el municipio de la Unión tendrá un sistema educativo municipal que, a través de SUPEN, permita un alto desarrollo humano integral, fundamentado en la adopción de currículos pertinentes que satisfagan desde lo local las necesidades básicas de los sujetos de un mundo globalizado, procurando prestar un servicio con eficacia, eficiencia, lealtad, respeto, responsabilidad, calidad, cobertura, transparencia y solidaridad que forme ciudadanos íntegros e integrales, con alto sentido de corresponsabilidad con el futuro del planeta. Bueno, el PEMD es una construcción colectiva de todos los ciudadanos que están inmersos en una comunidad como el municipio de la Unión. Por lo tanto, queremos ser reiterativos en la invitación para que todos los estamentos públicos, privados y las personas, de manera particular, contribuyan con sus apreciaciones respecto a lo que es el futuro de la educación en el municipio. Para ello, se han dispuesto de unos mecanismos como son la página del municipio, a través de la cual se pueden enviar algunos tipos de sugerencias respecto a la orientación que se le da al plan. En las instituciones educativas, colegios, en el núcleo educativo, hay unos buzones en los cuales se reciben todas las sugerencias con respecto a lo que debe ser el proceso de educación en el municipio de la Unión para la próxima década. Todas las personas del municipio y fuera de ello que tengan algún tipo de arraigo en el municipio, que tengan algún tipo de sentimiento o de afecto con el municipio, pueden participar. Yo me atrevería a decir que desde niños de 4 o 5 años que puedan opinar que están en guarderías, preescolar, transiciones, primarias, bacherato, los jóvenes en la universidad, padres de familia, las fuerzas y los grupos unidos, de tercera edad, todos los que nos puedan dar algún tipo de opinión respecto a lo que ellos consideren que es necesario para que la educación en un futuro no muy lejano tenga una de las mejores educaciones del departamento. Y no solamente del departamento, sino del país, sería la meta ideal. Actualmente la Unión cuenta con varios establecimientos educativos que velan por la formación integral de los niños, jóvenes y adultos. Escuelas veredales, escuelas urbanas y colegios de educación básica y media ofrecen un alentador panorama en cuanto a posibilidades de acceso a la educación se refiere. Las alternativas para los habitantes del municipio se manifiestan claramente en el número de establecimientos al servicio de la comunidad. Un total de 27 centros de educación de primaria y secundaria pública y privada, la primaria distribuida en las zonas rurales y en la cabecera, el bachillerato, ubicado en el corregimiento y la cabecera, dos colegios de jornada ordinaria para la enseñanza del bachillerato y uno de ellos con educación nocturna, ambos ubicados en la zona urbana. Otros establecimientos del municipio son el Centro Educativo Juguetones, funciona con aportes de bienestar familiar, la Fundación del Niño y la Administración Municipal. Existen 16 hogares comunitarios en la cabecera y en Mesopotamia. El bachillerato rural, sistema de aprendizaje tutorial SAT, que funciona en las veredas Chalarca, San Juan, Las Acacias, La Almería, El Guarango, Pantalio y San Francisco, y UNICEF, que ofrece adaptación y capacitación a seres humanos con dificultades en el aprendizaje. Es bueno anotar que en los últimos años, la población del municipio ha aumentado de manera significativa y los planteles educativos siguen siendo lo mismo, por lo que se ha presentado una situación de hacinamiento y desgaste de todas las plantas físicas que sirven como espacios de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, para la presente administración, en cabeza del señor alcalde Hugo Botero López, la construcción de una nueva sede para algunas de las instituciones es una de sus prioridades, por lo cual se compró un terreno por un significativo valor para la construcción de esta. Si el municipio de la Unión en el momento actual desistiera de construir su PEN, su plan educativo municipal, prácticamente podríamos afirmar que estarían vetadas todas las posibilidades de construcción de los proyectos que le podrían permitir recibir algún tipo de ingresos económicos. Es decir, si la Unión no percibe hoy, ¿cuáles van a ser las necesidades en educación? No tendría auxilios ni del departamento ni de la nación para construirlos. Pongo un ejemplo. Si la Unión que se visionó que uno de los problemas más grandes que tiene educación es el de plantas físicas, infraestructura, no aparece dentro del PEN, la Unión mañana no podría solicitar ningún tipo de ayuda si dentro del plan educativo municipal, cobertura, infraestructura, no hubiera sido tenido en cuenta. O sea, en conclusión, es gravísimo que la Unión no tenga o no visione hoy todo lo que requiere la educación en los próximos 10 años. El PEN tiene unas fechas establecidas de los encuentros. Más o menos a mediados de julio el plan debería estar listo. Lo que pasa es que el plan hay que registrarlo. Hay que registrarlo en Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia. Sin el aval de ellos, el plan no tiene ninguna validez. Pero antes tiene que convertirse en una política pública del municipio. Por consiguiente, antes de llegar a la Secretaría de Educación, tiene que pasar por el Honorable Consejo Municipal, quien debe darlo como política pública, repito, para que sea una realidad dentro del municipio. Porque hay que comprometer recursos económicos, talento humano, para poder lograr que lo que se concibe dentro del plan sea una realidad para el municipio de la Unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!